Ok, buenas tardes. Estamos en Buenavista Quindío con Manuela Medina, Alejandro Solazar, la empresa Quindío Entreros. Cámaras, un seco de seguridad. Dos, tres, cuatro. ¿Cómo te sientes, Manuela? Muy bien. ¿Cómo está? Visítalo. ¿Qué es el recorso? ¿Qué tal vídeo? ¿Cómo se te muestra? ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por ahí. Y corremos en ganaduras. No alcanzo. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estamos, Maruelo? ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Nos despedimos de esta toma! ¿Qué tal es tu? ¡Muy bien! Listo amigos, recuerden volar con Quindío Aventurero, chao